¡Hola amiguchis! Hoy tenemos un video de las manzanas divertidas. Mira, tamarindo necesitamos, escuincles, manzanas. Y esos son los ingredientes que necesitamos para hacerlas, ¿vale? Primero hay que embober las manzanas, luego hay que ponerle los escuincles, agarrar una manzanita, ponerle los escuincles y luego ponerle esto. Bueno amiguchis, ya está. Pero primero el paso es emboberlos con tamarindo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está quedando! ¡Guau! Le ponemos aquí. Vamos a ponerle aquí. Amiguchis, miren, ya está esta. Lo vamos a poner aquí. Primero vamos a ponerle aquí. Lo voy a hacer aquí. No hay que hacer una mascarita feliz, miren. ¡Qué guapita! ¿Qué guapita quedó? ¡Aww! Miren qué guapita quedó. ¡Qué guapita! Miren Miren amiguches como quedó Y su cabellito Mira que bonito Miren Y su carita feliz Y este es su cabellito Miren Qué bonita quedó Y este es su cabello Miren Mira qué lindo quedó Está muy grande Y está bien bonito Ay a ver lo quiero comer Qué deliciosa Wow Esto se ve muy interesante Mira Qué bonito A ver Cuál es el sabor Qué bonito Ay a ver si me ando Me toco mucho Es muy rico Muy rico